Los dominios, la composición de funciones que mete una función dentro de otra ¿Vale? Por ejemplo yo tengo f de x igual a 5 más 3 y g de x que fuera, yo que sé x cuadrado ¿Vale? Vamos a poner x partido 2 Para hacerlo lo más simple posible Entonces, componer estas funciones aplicar una y luego aplicar otra Me explico Una función es como una máquina que le hace algo a la x ¿Vale? Entonces yo puedo aplicar primero f y luego g Esta sería g compuesta de f O g de f De x ¿Vale? Entonces, si yo le meto una x por aquí Pues si todavía me tiende sacando La f lo que hace es sumarle 3 Entonces por aquí sale x más 3 ¿Vale? Y g lo que hace es dividir lo que tú le metas Entre 2 Pues sería g compuesta con f Y al revés Si yo aplico ante la g Y luego la f Meto la x Y la g lo que hace es dividir lo entre 2 Y f lo que hace es a lo que tú le metas Le suma 3 Fíjate que esto No es lo mismo que esto O si es lo mismo Si tú le metes aquí un 1 Sería 1 más 3 4 Entre 2 2 Y si le metes un 1 sería 3,5 No es lo mismo No da lo mismo ¿Vale? Matemáticamente Entonces había que escribirlo así G compuesta con f Dx es g Df de x Que sería g Dx más 3 Que sería Coger g Y aplicárselo a x más 3 Es decir, sería x más 3 partido ¿Vale? Y f compuesta con g Dx Sería f de g Dx Sería f de x partido 2 Que sería aplicarle f Que es x más 3 A x partido 2 Es decir, sería x partido 2 Más 3 Que no es lo mismo ¿Cómo lo ve? Muy bien ¿No? ¿Hace? ¿Parece? Muy bien No funciona un poco más ¿Complicado? Un poco una locura Pero Entonces ¿Cómo sería? F compuesta con g Obviamente En la g X cuadrada Y ese de x cuadrada Sería sustituir Y aquí por x cuadrada ¿Vale? Y ahora F compuesta con f de x Sería g De f de x Sería g de 2x menos 3 Es decir Aplicar g Que es el cuadrado 2x menos 3 No es lo mismo ¿Siempre hay que ir poniendo Paso por paso? No Si lo ve lo de el tirón Y ya está Y se lee al revés ¿Vale? Yo lo leo F compuesta con g Y g compuesta con f Da igual Si se lee al revés Vamos pagar Vamos pagar ¿Vale?